El huracán Enrique anda por ahí en Jalisco, en las costas de Colima, pero avanza rápidamente con rumbo al Golfo de California. Huracán Enrique, categoría 1. Yo le aprecio mucho, como siempre, a Gilberto Lagarda, de la Comisión Nacional del Agua, me tome esta llamada para hablar de este tema, porque además el calor ya llegó para quedarse. Gilberto, gracias. Muy buena tarde. Sí, muy buena tarde. Y usted, pues, como usted comentó, está este sistema frente a las costas de Jalisco. Y se espera que siga con su trayectoria, dirigiéndose hacia lo que es la peristra de la California. Aquí es donde estamos en monitoreo para este sistema, por la posible evolución que pudiera tener. Ahorita el pronóstico es que va el director a chocar contra la península y posiblemente ahí se debilite. Sin embargo, hay una cierta posibilidad de que pudiera meterse al Golfo, entonces eso es lo que hay que estar vigilando. Porque esto si logra entrar, entonces sí, me diría que va a ser una lluvia importante aquí en la Estad de Sonora, que de hecho, sin tomar en cuenta a este sistema, hay pronósticos buenos para lluvia para el Estado de Sonora. Se espera que esta semana tengamos lluvia casi todos los días en la sierra y buena parte del centro, sur y norte del Estado. Entonces, incluyendo Hermosillo, tiene posibilidades a partir de mañana. Para hoy es el centro, y para donde es el sur, oriente y parte del centro y norte del Estado. Pero conforme avancemos en la semana, se van a ver lluvias más fuertes por un sistema de baja presión, una línea abaguada que es la que está haciendo efecto aquí en la entidad. Y pues si este sistema logra entrar a la península, lo cual pues está un poco difícil, pero si hay una cierta posibilidad, podríamos tener todavía más lluvia de la que esperamos. Bien, no, y es que hay que recordar pues que estos huracanes no tienen palabra, vaya, no tienen palabra de honor y simplemente lo podemos tener aquí enfrente, pero es el movimiento pues que se está caminando, que va a chocar seguramente con la península de Baja California, pero puede introducirse al bar de Cortés. Estaremos entonces monitoreando esto, Gilberto. Como siempre, te agradezco mucho, me tomes la llamada. Claro que sí, que tenga muy buena tarde. Saludos. Igualmente para ti, Gilberto Lagarda, del Área de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua. Vamos a estar monitoreando, Enrique, por supuesto.